Ambrosio come sándwich de jamón y queso y no le invita al amigo que está más hambriento que vampiro chupando muñeca inflable. Se atraganta, no hay agua y corre a buscar. Mientras eso el amigo prueba su sándwich así como probó a su novia y se desespera para que no le descubra, por lo menos lo de su novia. Saca trigo de un sombrero de paja, prepara una masa y ya que no tiene una bandeja, usa la caja de su iPhone 13 Pro Max como molde. Mete en el microondas y ya está listo. Ahora le faltan los siguientes ingredientes, así que cambia su iPhone por jamón. Pero le falta el queso cheddar, cuando recuerda que en su infancia enterró un litro de leche y ahora si no se convirtió en un árbol de vaca como había pensado en aquel entonces, por lo menos se habría convertido en queso. Y voilà, dicho y hecho, toma el queso, aplana con un rodillo y empieza a montar el sándwich. Un trozo de pan, fetas de jamón y queso distribuidos en la misma cantidad, 1500 unidades cada una exactamente, luego empana, frita y salió igualito. Justo a tiempo, el amigo llega, él lo llama, Ambrosio lo atropella, prueba el sándwich y dice, esto está más sabroso que mi novia. Y el amigo le responde, ¿verdad que sí? ¿Qué? Ambrosio lo atropella, prueba el sándwich y dice, esto está más sabroso que el sándwich y dice, esto está más sabroso que el sándwich y dice, esto está más sabroso que el sándwich y dice, esto está más sabroso que el sándwich y dice, esto está más sabroso que el sándwich y dice, esto está más sabroso que el sándwich y dice, esto está más sabroso que el sándwich y dice, esto está más sabroso que el sándwich y dice, esto está más sabroso que el sándwich y dice, esto está más sabroso que el sándwich y dice, esto está más sabroso que el sándwich y dice, esto está más sabroso que el sándwich y dice, esto está más sabroso que el sándwich y dice, esto está más sabroso que el sándwich, esto está más sabroso que el sánd